No puedo negar aunque quiero que un día fui tuyo Instantes felices no dejo que el tiempo destruya No puedo alejarme de ti y tampoco lo intento Haré de este día en mi vida un eterno momento Ahora eres parte de mi y de mi corta historia Tu tierna manera de amar ya la hace de memoria Está bien guardada en mi mente y en mi cuerpo entero Sabes que aún no te di lo que yo puedo y quiero Quiero al beber tu veneno embriagarme de suerte Quiero al momento de amarte acercarme a la muerte Quiero entre sábanas blancas hacerte volar y suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Quémame Espacio sonar Ahora ya sé tus deseos, tus miedos, tus sueños Ahora conozco también tus defectos pequeños Estás bien guardada en mi mente y en mi cuerpo entero Sabes que aún no te di lo que yo puedo y quiero Quiero al beber tu veneno embriagarme de suerte Quiero al momento de amarte acercarme a la muerte Quiero entre sábanas blancas hacerte volar y suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Quiero al beber tu veneno embriagarme de suerte Quiero al momento de amarte acercarme a la muerte Quiero entre sábanas blancas hacerte volar y suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Espacio sonar Quiero al beber tu veneno embriagarme de suerte Quiero al beber tu veneno embriagarme de suerte Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Y no lo puedo negar Que cada noche que sueño Están solo contigo Quiero correr por tu cuerpo Como agua caliente Y retener en mi memoria Tu dulzura y ternura eternamente Quiero correr por tu cuerpo Como agua caliente Quiero más, quiero más De esta forma de amar locamente Así Esparcio sonoro Esparcio sonoro Esparcio sonoro Esparcio sonoro Quiero correr por tu cuerpo Como agua caliente Como el aire que respiro Así yo te necesito Urgentemente Quiero correr por tu cuerpo Como agua caliente Sí Que era el momento de amarte Acercarme a la muerte Esparcio sonoro Esparcio sonoro Esparcio sonoro Esparcio sonoro